La Iglesia de Jesucristo de los Santos Y vivirás en luz porque lo ha prometido Te llevará en sus brazos, te alumbrará el camino Caminará a tu lado, siempre estará contigo Él es por excelencia, el médico divino Que cura tus dolencias y escucha tus gemidos Te guarda en su regazo, disipa tu dolor Te llevará en sus brazos porque eres todo amor Él es por excelencia, el médico divino Que cura tus dolencias y escucha tus gemidos Te guarda en su regazo, disipa tu dolor Te llevará en sus brazos porque eres todo amor Acércate a Jesús, es tu mejor amigo Y vivirás en luz porque lo ha prometido Te llevará en sus brazos, te alumbrará el camino Caminará a tu lado, siempre estará contigo Él es por excelencia, el médico divino Que cura tus dolencias y escucha tus gemidos Te guarda en su regazo, te guarda en su regazo Te guarda en su regazo, disipa tu dolor Te llevará en sus brazos porque eres todo amor Él es por excelencia, el médico divino Que cura tus dolencias y escucha tus gemidos Te guarda en su regazo, te guarda en su regazo Te guarda en su regazo, disipa tu dolor Te llevará en sus brazos Hoy que él es todo amor Te guarda en su regazo, disipa tu dolor Te guarda en su regazo, disipa tu dolor Te guarda en su regazo, disipa tu dolor Te guarda en su regazo, disipa tu dolor